pero venga ahora sí lo voy a grabar esto ha salido información de warhammer 40.000 se han filtrado estas cosas como les estaba explicando antes games workshop ha tomado esta idea de lanzar cartas del tarot de warhammer 40.000 para intentar darnos una pista de lo que está por venir y se han filtrado estas cuatro en una de ellas llamado el joven guerrero podemos ver una obvia referencia al comandarte farsight o shova vemos un caballo portando una armadura roja con el símbolo de los tao que representa el meca de combate que utiliza farsight vemos a un joven este portando la espada del alba la espada simbólica de farsight ahora mucha gente dice que es farsa pero de nuevo como se llama el joven héroe quizás sea un sucesor quizás sea alguien que herede la voluntad de farsa especialmente porque la canta la carta anterior es la carta de la horda en la cual se puede ver una mano cubierta por una montaña de cadáveres y allí la espada del alba que también el espada de farsa y quizás esta carta nos va a decir farsa y va a morir y un joven héroe tomará su lugar o quizás farsa y se enfrentará contra una horda pero sobrevivirá y eso lo llevará a una aventura porque este 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 héroe parece estar de viaje la horda pieles verde podrían ser pieles verdes o tiranios ahí va el tercero es el tonto y este es el que me tiene un poquito más despistado este es el que me tiene un poco más despistado no sé a quién se podrían referir con el tonto de full tendría que leer las escuchar las descripciones el tonto angro no no angro no es el tonto definitivamente guilliman podría ser magnus mag y mari muchas gracias por el raid podría ser magnus debido al traje rojo y que está parada por sobre una montaña de cadáveres aparte de los cuervos segorat también podría representar a segorat 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 nunca supimos cómo se dice papá papá payaso podría ser papá payaso big hon hon que tendría bastante sentido de hecho mucho más sentido debido a que pues él sí es un bufón él literalmente es el dios payaso por lo que y de hecho esto se une con esto el árbol de la vida donde podemos ver al héroe el mismo héroe que aquí con la misma espada ante el árbol de la vida y esto es una bomba esto es una jodida bomba esto es un what the fuck contexto el árbol de la vida es un herramienta criatura fuente no lo sabemos muy bien pero es algo que existe en la disformidad según cuenta la leyenda cualquiera que coma del árbol de la vida verá sus heridas sanadas inmediatamente verá que sus fuerzas se regenerarán inmediatamente el primar caliman ross se lanzó a la disformidad en búsqueda de este árbol de la vida pensando que si lo encontraba podría sanar al emperador y de esa manera salvar a la humanidad por lo que si se habla del árbol de la vida claramente se tiene que hablar del imán ross mucha gente cree que el árbol de la vida por cierto es la diosa eldar isha que tendría mucho sentido diosa eldar y si este realmente el chégorat el dios de la risa pues dios eldar diosa eldar como que tendrían cierta relación liman la luz de fondo puede representar a liman ross esto podría ser fácilmente una representación de liman ross o una representación del emperador uno de los dos yo me lanzo más por el emperador es un tonto rojo con una montaña de cadáveres azules a sus pies yo empiezo a sospechar mucho de magnus pero esto también funciona con chégorat porque esto podría representar todos los que cayeron durante el amanecer de los eldar o los que murieron bajo su mando también si a ver honestamente estoy más decantado de que esta estrella simboliza al emperador o el star child porque si fuera liman ross habría un lobo seamos honestos habría un jodido lobo no son muy sutiles con el tema de liman por lo que ahí va pero que sea farsight farsight o el heredero de farsight quien esté ante el árbol de la vida ya nos dice bastante nos querrá decir que el árbol de la vida será asegurado por los tau de alguna manera los tau ganará un boost de energía que tiene sentido porque como les había mencionado antes en warhammer 40.000 en la actualidad todos todos todas las razas han tenido un boost de energía los humanos consiguieron un primarca y los primaris los eldar al abrirse la gran grieta vieron sus poderes psíquicos aumentados en un 100% los orcos tienen a gasku liderando el ragnar orc ahora son millones y millones todos bien organizados los tiranidos son los jodidos tiranidos los necrones tienen ahora el rey silente etcétera etcétera los tau se habían quedado muy 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 atrás lo dije varias veces hasta tenía miedo de que no fueran capaces de sobrevivir a todo lo que se avecinaba pero si ellos van a tener ahora el protagonismo de la historia de ahora en adelante podríamos estar ante un super boost de energía como serían si los tau aseguran el árbol de la vida en plan de algo que los diezma que lleva a Farsight o alguien que herede la voluntad de Farsight a buscar una forma de salvar a su gente y termina encontrando uno de los artefactos más importantes de la galaxia Farsight inmortal por el árbol de la vida yo odio los tau ojalá se extingan el tonto tiene el báculo de los etéreos supongo que se le va a caer el teatro también podría ser no me he dado cuenta del tema del báculo sale paz no no Farsight no 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 Farsight es un guerrero sabe que ahora mismo no puede haber paz los enclaves Farsight son un enclave de guerreros listos para cualquier adversidad o salvando a la novia de Nurgle ya veremos ya veremos como avanza todo el tema pero eh eh da un montón sobre la mesa y honestamente yo estoy feliz de que ahora se hable un poco de los tau porque si no esa facción estaba destruida esa facción iba a ser completa y absolutamente destruida aviso y que estén hablando del árbol de la vida si o si va a aparecer Lehman Ross si o si si no aparece Lehman por lo menos se va a mencionar a Lehman Ross muy fuerte además y sería la primera mención de este de este amigo en un buen tiempo el lobo fue al árbol de la vida también fue el primarca considerando por muchos el más tonto que se fue a una misión lejana si yo también pensaba que el tonto podría referirse a Lehman Ross pero no quería ser tan malo con él eh en una misión lejana representado por el caballo a un lugar lejano el caballo también representa la libertad que puede ser Khan o Korax más que nada Khan por la relación que los arlequines segunda carta a ver en mi interpretación en mi interpretación el caballo simboliza más que nada este el mecha de Farsight es como dejar en claro muy muy en claro que oye este es Farsight así como Farsight monta su campo este su robot de combate su mecha de combate este joven guerrero monta un caballo blindado yo por lo menos lo relaciono de esa manera podríamos decir que es el Khan asumo que podríamos decir que es el Khan pero el Khan tiene más relación con los Zeldar que con los Tao a no ser que esto esté diciéndonos que el el Khan vaya a juntar fuerzas con los Tao que es que sale mil y una interpretación de todo esto pero un detalle que se repite en todas y cada una de estas es la estrella brillante la estrella de la mañana cual Khan Yagatai Khan Yagatai Khan uff yo creo que esto se puede referir más a Segorat porque si fuera una referencia a Liman Ross veríamos un lobo en cualquier lugar a no ser que estos astros en la parte de atrás tengan alguna especie de relación con alguna constelación de lupino o algo así no creo que sea Liman Ross el color rojo también se repite en todas pero puede ser corne si eso es un detalle también que quería mencionar el hecho de que el color rojo se menciona bastante pero no creo que sea por corne yo creo que eso es por Farsight porque el color de los enclaves Farsight es rojo sus mecas están pintados de rojo la espada del alba es una espada de color roja es el color que representa esta facción y obviamente los Tao están teniendo una gran relevancia en estas cartas creo que la espada del alba es de los Eldar la robó un demonio si mal no recuerdo pero ahora es una espada representativa de Farsight y entonces que con eso de que Alfario siempre era leal y si el Khan enreda la voluntad de la Farsight y el Segorat también podría estar relacionado con el Khan Ark Raicine sabemos que Segorat está relacionado con el Khan eso está 100% bueno es una gran teoría que posiblemente sea confirmada dentro de poco por lo que tendría sentido supongo pero no veo por qué Yagatay Yagatay ayudaría a los Tao a Farsight a no ser que Farsight sea clave en todo esto que obviamente lo es según esto como estamos viendo Farsight es clave para lo que sea que esté punto de pasar ahora solo falta la carta de los amantes Gilliman e Ibrahim calmado tigre calmado prueba prueba uff es solo son cuatro cartas sabes solo son cuatro cartas irán para una lluvia de interpretaciones el Khan serán muchas cosas pero no un idiota exacto el Khan no es un idiota jamás jamás de full podría representar a los etéreos también en plan de que los etéreos están llevando a su gente a la extinción Farsight se alzará como el nuevo líder de los Tao que de hecho eso sería lo mejor que les podría haber pasado que les podría pasar a los Tao eso también podría ser otra interpretación esa podría ser otra interpretación que Farsight se va a alzar como el nuevo líder supremo de los Tao y que de alguna manera se hará con el árbol de la vida que podría ser un símbolo que consolide su poder esto podría ser el power up que los que los Tao están necesitando con urgencia ¿quién es más cretino? Lion o Lehman ambos tienen su diferente rango de cretines hola RBA bienvenido Leo de full es un chapulín colorado yo espíritu es canon deberías hacer un video hablando de las cartas sí estoy comenzando a pensar que quizás deberíamos hacer eso ¿eh? ¿y qué pasó con el Pharius? los Tao van a ganar por default no lo sé ¿eh? no lo sé no lo sé esto no nos está diciendo que él va a ganar él no está diciendo que encontró el árbol de la vida aquí esta imagen nos está dando a entender que el guerrero sin el caballo detalle importante encontró el árbol de la vida pero en ningún momento nos está diciendo que él no se lo ve triunfante no se lo ve aquí en el medio reclamando ni nada es como que al fin lo encontré que estos detalles son importantes para intentar anticipar hay que saber leer hasta la última pieza de estas cosas no te gustan los taos si me gustan pero detengan a angro porfas enfrentamiento entre tao y liman por el árbol de la vida podría ser podría ser si el color rojo no representa los taos sino que representa corne o representa la sangre en plan de que todos estos eventos se llevarán a cabo con mucha sangre podría ser que va a haber una guerra por el árbol de la vida quizás farsight y la luz que podría representar a liman ross o el imperio de la humanidad se vaya a encontrar ambos con el árbol de la vida y va a haber un enfrentamiento entre los dos para reclamarlo y por eso el árbol está de color rojo porque está bañado en sangre podría ser otra interpretación no lo sé fácil si o el imperio tao y es una batalla con una horda de lobos eso también la imagen no está muy clara me gustaría ver si hay alguna especie de algo que nos dé una pista de que que es esto esto si me recuerda bastante a los tao leo si alguien no tomó el árbol de la vida podría dejar de estar tan emputado 24-7 no solo le sanaría en las heridas que tuviera cuáles salen más cartas no lo sé estas han sido filtradas así que supongo que van a ser lanzadas poco a poquito así que no hay cartas nuevas en un buen rato y el tonto se alza victorioso tenemos que escuchar porque siempre estas cartas llegan con un mensaje llegan con el con el narrador intentando explicarte un poquito de que está pasando en plan de el tonto en la cima de su poder o algo por el estilo le visitó estar rojo por magnus no creo honestamente que se hagan pasas panas rusas y farsa y se hagan la mierda los demon como enemigo en común quizás quizás o sea ahora mismo el imperio está trabajando más o menos con los necrones dejando dejando de lado lo que está pasando en el nexus paria por lo que alianza con los tau sería posible porque esto nos da una pista de que va a haber un choque algo va a pasar quizás no se está diciendo que uno de los dos encontrará el árbol de la vida y uno se está asegurando que los dos lo hagan no lo sé y si todo es plan de alfario ya venga vamos a dejarlo por aquí porque si no ya es vamos a ingresar extractorilla y yo no quiero hacer eso muchas gracias por haber estado conmigo chicos y yo no quiero hacer eso